Las nueve noches. Las nueve noches. Comenzamos. Muy bien, he sido comentando mi viaje para subirlo después a las nueve noches. Voy directo a la Ciudad de México, donde voy a hacer escala y de ahí me voy a pasar a La Habana, Cuba. Estoy esperando mi vuelo. Ya ahorita me dicen, me van a mandar a llamar. Pero vamos a empezar esta aventura que voy a documentar para luego ponerla en las nueve noches en YouTube. Hola, acabo de llegar a la Ciudad de México. Y iba a grabar en el avión. Me dijeron que podía utilizar el celular en modo avión. Pero me dio un poco de miedo que se fuera a caer porque lo vi en una película llamada X-Men Parte 2. Así que no grabé en el avión, pero aquí estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto Benito Juárez, rumbo a Cuba. Como ya se habrán dado cuenta, no sé manejar bien la cámara, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo porque salga un video aceptable para las nueve noches en YouTube. Sigo en el aeropuerto del DF, el aeropuerto Benito Juárez. Y estoy esperando que salga mi vuelo a La Habana, Cuba. Las nueve noches. Las nueve noches. Hasta la próxima. Las nueve noches. 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 Gracias.